qué tal amigos de youtube sean todos bienvenidos en esta oportunidad quiero seguir hablando acerca de las estafas que están sucediendo y utilizando muchos de estos estafadores las billeteras como truce wallet muy bien esta usuario esta persona me escribió miró un vídeo que yo ya tenía que ya había subido a mi canal de youtube hablando acerca de la estafa y mostraba como unos estafadores quisieron estafar a una amiga y yo le expliqué y pudimos ver desde cómo estaban operando ellos ok le voy a dejar en la descripción del vídeo ese vídeo del cual estoy comentando para que usted lo mire pero también te quiero mostrar lo que le ha sucedido a esta persona ella me escribió pidiendo el contacto por whatsapp para mandar mi información y así fue me escribió y me decía que a ella le estaban dañando o le estaban robando y me explicó cómo es que a ella la abordaron ok entonces ella me escribe y me manda algunas imágenes diciéndome ya explicando qué fue lo que le sucedió la persona el estafador le dice te voy a pagar ya te voy a pagar pero tienes que instalar tu vida una billetera le dice tienes que instalar truce wallet y ella le dice por qué no me envías mi dinero a mi cuenta de vainas entonces no tienes que instalar esta billetera entonces el estafador comienza a abordarla comienza a llamarla comienza a escribir y le comienza a guiar el proceso de cómo instalar la billetera y cómo colocar una dirección que ellos recomiendan para que tú supuestamente puedas ver el saldo y decir y te digan ese es tu dinero aquí el enganche era que en 24 horas o un plan creo que era de 6 días iba a haber grandes ganancias invertía mínimo de 100 iba a recibir 10 veces más hay plataformas o hay enganche de estos estafadores que te dicen que en 24 horas puede ganar 10 veces lo invertido por ejemplo lo que te estoy diciendo aquí tengo un ejemplo muchos de los estafadores están haciendo esto a través de telegram y whatsapp principalmente a través de telegram como te agregan a grupos sin tu consentimiento ya sin avisarte te agregan a grupos de repente tú miras que te agregaron a varios grupos de negocios y el te agregan al grupo y después ponen la publicidad en ese grupo que ellos tienen hablando acerca de un negocio muchos de estos estafadores pueden tener socios sí o si no compran varios chips de teléfono y pueden ellos comentar con esos chips adulándose ellos mismos muchos de estos negocios usted va a ver cuando lo agregan dice gracias al administrador he ganado gracias por el ceo gracias por el administrador este sistema es honrado y muestran supuestamente pruebas de captura de retiro pero ni siquiera concuerda el nombre con las personas que está escribiendo el nombre de la captura o sea de las personas que supuestamente retiró no concuerda el nombre con el que lo está publicando o muchas veces borran el nombre y solamente dejan el resto de lo que retiró de lo que supuestamente ganó ya entonces entre ellos mismos estas plataformas comienzan a adularse decir gracias al administrador gracias que he ganado es etcétera ya pero el enganche es este te dice que en 24 horas observa dice acá en 24 horas tiene un plan básico invierte 100 dólares y gana mil dólares en 24 horas ese es el enganche y muchos de las personas que están cayendo en esta trampa son personas nuevas es decir personas novatas personas que están comenzando a incursionar en el mundo de los negocios por internet y no tienen dominio de cómo funcionan las criptomonedas de las diversas cadenas de bloques que existen o de las redes que existen por ejemplo la de la cadena de tiro una de vaina en la de tron la de bitcoin que la primera verdad que miramos que muchas personas están utilizando a diversos tipos de métodos para generar ingresos y como los estafadores se han dado cuenta que muchas de las personas prefieren los negocios de inversiones porque no quieren invitar saben que no no le gusta invitar a las personas quieren ganar dinero fácil sin hacer nada entonces ellos se dan cuenta de eso y las que caen lamentablemente son personas nuevas personas que están comenzando en el mundo de los negocios de internet y entonces miran este tipo de publicidad y le llama la atención y comienzan a invertir pero qué es lo que sucede observa cuando pasan las 24 horas tú invertiste 100 24 horas dicen hey ya tienes dinero puedes retirar ya entonces te dicen y como retiro a ver sucede lo siguiente las estafas están variando ok hay personas como acá en este grupo tú tienes que invertir aquí pero tienes que contactar al administrador tienes que escribir internamente diciendo cómo puedes invertir y ellos te guían si hay otros que te dicen regístrate directamente en esta página web ya en un sitio para que puedas ver tu cuenta y puedas ver que todo está legal supuestamente entre comillas ok pero cuando ya quieres retirar entonces ahí donde comienza el juego ok sí y yo le digo también comienza el juego mental porque mental mira como tú ya supuestamente ya pasaron las 24 horas comienza a suceder ya de que te dicen tienes que instalar esta billetera truce wallet hay algunos que otros me han escrito y le han hecho instalar la billetera de seipal y también hacen eso mismo si también a través de blockchain y coinbase de acuerdo así lo han hecho ellos incluso hay algunos que dicen mira quiero retirar pero soy menor de edad te voy a dar las 12 palabras de mi cartera a las 12 frases de seguridad y lo que tú retires vamos a ir mitad y mitad nos vamos a repartir mitad y mitad de la persona cree que aquella persona en la que está solicitando ayuda cree que es un novato cree que es un tonto dice cómo me va a dar las 12 frases de seguridad y entonces el que está siendo engañado es esta persona en la que está recibiendo las 12 frases de seguridad porque aquel que se hace pasar por un tonto realmente no es un tonto es un estafador si entonces viene la persona instala las 12 frases se da cuenta que en la cartera tiene 50 mil dólares 60 mil dólares y uno hace la ilusión entonces comienza a recargar el saldo porque tal vez el dinero lo tiene en ethereum o lo tienen otra moneda pero tiene que tener un saldo por ejemplo hay personas que me contactaron que le mandaban las 12 frases de seguridad y miraban que tenían saldo en vc dt de la red de trump pero entonces necesitaban tener trump para poder retirar entonces ellos recargaban saldo en trump y cuando entraba el saldo a esa billetera el saldo desaparecía en automático ok quiere decir que son billeteras trabajadas o cuentas trabajadas que dinero que entra dinero que se mueve inmediatamente de forma automática entonces qué es lo que quiero decir están variando el tipo de estafa pero lo normal si el patrón para que usted identifique el patrón es que agregan a grupos si en ese grupo entre ellos mismos se comienzan a durar gracias por el pago gracias al administrador gracias que esta plataforma es segura etcétera y el enganche es este invierte 100 y recibe 10 veces más lo invertido en 24 horas como acá invierte 100 y recibe 1000 en 24 horas entonces cuando ya tienes tu pago esta gente estafador es tan sinvergüenza tan degenerada no tienen temor a dios te escriben de una forma natural te hablan te llaman por teléfono y te hablan con naturalidad sin temor sin cancanear la voz nada totalmente seguro y uno dice guau esta persona me está guiando otros no lo hacen y esta persona si me está guiando ya entonces uno cae en la trampa de ellos porque nos hacen entrar en confianza ok entonces te dice mira ya tienes el dinero te recomiendo que retires entonces y tú dices pero y tú dices cómo puedo hacer para retirar y tú dices cómo puedo hacer para retirar entonces ya te dice instala tus cuales lo primero ok instala tus cuales y vas a agregar esta dirección entonces estaban guiando el paso a paso y cuando ya agregas la dirección que ellos te orientan te das cuenta que tienes grandes cantidades de dinero como esta captura de pantalla que muestra esta persona que fue estafada aquí le decía que tenía 38 mil 148.57 dólares ok entonces aquí comienza el juego mental porque cuando tú tienes el dinero quieres retirar te das cuenta que no puedes retirar pero entonces cómo es eso posible la persona me acaba de guiar me hizo que instalar a la billetera tus wallet sí y miro el dinero y miro que tengo más de lo que me ofrecieron entonces tú le escribió el administrador y te dice y tú le dices mira y qué pasa y qué pasó aquí tengo más dinero y no puedo retirarlo entonces ya comienza y el juego mental escucha te dicen tú tienes que pagar un porcentaje por movimiento nosotros no cobramos sino que es hay una ley por estar aquí en este país hay que pagar un porcentaje no somos nosotros esos son los pagos de ley así que tienes que tú que pagar un porcentaje un equivalente entonces tu equivalente que tienes que pagar a esta persona le estaban pidiendo 500 dólares ella había invertido alrededor de 126 dólares si de 126 dólares y le estaban pidiendo porque como tenía estas ganancias estas jugosas ganancias de 38 mil dólares si le estaban pidiendo 500 dólares y le comienzan a decir que prefieres prefieres perder estos 38 mil en vez de reunir si no los tiene ve a prestar y consigue los 500 dólares imagínense que así a ese nivel a ese nivel de descaro de sinvergüenza a estos estafadores no tienen temor a dios ni siquiera le interesa cómo está tu situación si préstamos presta si estás comiendo no estás comiendo si el dinero que estás agarrando es un dinero de un ahorro que dejaste de comprar cosas o de comer o de disfrutarlo en diciembre del año pasado y entonces comienzas a invertir a creyendo en estas promesas de estas personas y así te trabajan la mente de acuerdo entonces qué sucede uno comienza a jugar mentalmente y nos comienza a traicionar la mente a nosotros y uno dice con los 500 dólares yo los presto los pago y cuando reciba los 38 los 38 mil de ahí pago los 500 dólares que preste y me quedan todavía 37 mil 500 y pico 37 mil 600 porque dice acá que son 38 mil 148.57 entonces comienza ese juego mental y la persona se mueve a eso comienza a prestar el dinero se lo envía a los estafadores y luego los estafadores comienzan a ponerle otro obstáculo porque como se da cuenta la persona que aún enviando el dinero no le ha llegado su pago entonces uno vuelve a escribir mira qué pasa entonces los estafadores comienzan a decir otra cosa para que tú envíes más plata de acuerdo entonces observa que lo que sucedió acá sí porque te voy a mostrar en vivo esta persona el estafador le dice instala tus wallet y vas a instalar esta dirección yo le pregunté a ella si tenía la dirección que le ofreció o que le dijo el estafador me dijo que sí y me la envió ok yo te voy a mostrar en vivo que esa misma cantidad puede ser que haya más dinero en esa cuenta o tal vez haya un poco menos pero la misma información siguiendo los pasos que el estafador le estaba diciendo a ella usted lo va a ver en vivo si usted lo va a ver en vivo que así están estafando las personas es decir estos estafadores se están aprovechando de las personas que están comenzando en los negocios por internet que no tienen mucha experiencia observa entonces yo le pedí la dirección a esta persona vamos a buscarla acá observa esta es la dirección que el estafador le había enviado a ella ok entonces yo lo voy a copiar voy a abrir un emulador listo perfecto en este emulador yo tengo instalado otros cuales observa vamos a abrir truce wallet vamos a iniciar sesión esta es una cuenta de prueba aquí no hay nada que esconder es de prueba así que no hay problema observa el estafador le dijo una vez que tú instales la billetera sí o si ya tienes una billetera de truce wallet lo que vas a hacer lo siguiente vas a irte a configuraciones eso le decía el estafador luego te vas a ir a la opción billetera y aquí en billetera vas a darle clic acá a este icono en forma de cruz vas a darle clic y le vas a elegir la segunda opción que está aquí abajo que dice ya tengo una billetera ok entonces la persona sigue los pasos del estafador hace clic ahí donde le indica y ahora le dicen vas a seleccionar ethereum en este caso porque lo que los estafadores le van a enviar es ganancias en ethereum ok si fuera un usdt le dicen ve y busca usdt o ve y busca a tron que se yo entonces en este caso le dijeron ve y selecciona lo que dice ethereum una vez seleccionado le dice observa en la parte de arriba busca donde diga dirección le da clic en dirección y ahora los estafadores le dicen ahora vas a pegar la billetera o la dirección que te acabamos de enviar en este caso yo lo voy a dar pegar porque ya la habíamos copiado sí y aquí aparece billetera 1 uno le puede poner el nombre que uno quiera yo le voy a poner billetera de estafadores o billetera estafadores y le voy a dar importar y mira lo que va a suceder hecho mira cuánto dinero hay aquí entonces viene el estafador y dice mira ahí tienes tu dinero ahí tienes tu dinero y uno se queda guau eso es mío sí señor eso es suyo dicen los estafadores solamente usted tiene que pagar ahora ya lo que es el impuesto que están cobrando y es un mínimo de 500 dólares esto para impuestos y esos 500 dólares usted no lo va a perder ese dinero se va a reembolsar a su inversión ya para que siga obteniendo más beneficio cuando envía los 500 dólares miran que el dinero no llega porque porque este una billetera espejo le digo yo una cuenta espejo o una billetera espejo porque porque es una billetera de sólo mirar de sólo lectura sólo para ver por ejemplo si tú regresas a billetera observa que tiene el ojito hay otras formas que los estafadores se están haciendo como te repito y no tiene la necesidad de poner el ojito te ponen la billetera que ellos utilizan pero es una dirección trabajada sí porque el dinero que usted quiere ingresar acá para poder retirar no va a salir dinero sino que el dinero que usted ingrese se va a mover en automático a otra cuenta de los estafadores ok entonces observa es así como están trabajando estos estafadores la persona cuando comenzó por primera vez le dijo que entrara a una página que se registrará y que todo el proceso iba a ser a través de esa página observa 33 mil dólares y ahí comienza el juego mental guau eso es mío 33 sí señor ese suyo ya pero no es que este cuente es una cuenta de sólo lectura sólo me permite eso significa que sólo me permite ver pero que esa cuenta el poder de esa cuenta lo tiene otra persona en este caso los estafadores ya entonces como yo soy nuevo estoy comenzando los negocios por internet yo caigo en las mentiras que digan esos estafadores pero no es así yo le estoy advirtiendo y le estoy mostrando para que usted no caiga en esa trampa ya sabe cómo los abordan los agregan a grupos de de telegram o de whatsapp principalmente en telegram escucha comentarios o ve comentarios de que se adulan entre ellos mismos gracias al administrador gracias por el pago una plataforma honesta etcétera etcétera y mira publicidad así que te dicen ganan 24 horas ya en este caso le estaban ofreciendo 10 veces más las ganancias invierte 100 y recibe mil en 24 horas en el caso de esta persona que me escribió una dama me dijo de que el plan que yo le ofrecía en la página web que le dijo el estafador que entrara era un plan de seis días ok iba a recibir una x cantidad pero se da la sorpresa que recibió más de lo que iba a esperar ya iba a recibir recibió más de lo que ella esperaba a recibir observa entonces esta persona me manda el contacto del estafador me manda los datos de de todo lo que ya tiene incluso me manda unas capturas de pantalla si de todo el proceso que le estaba guiando el estafador de todo lo que tenía que hacer observa la reinversión retiro están siendo procesados por usted para seguir obteniendo más beneficios entonces la persona alegre cae en la trampa pero aquí viene hola me complace decirte que su primer plan de inversión se concluirá mañana y debe haber sido notificado por el procesamiento posterior sobre el procesamiento entonces era un plan de seis días y aquí le manda esto le llega un correo con la información de lo que le está advirtiendo el supuesto administrador que le va a llegar una notificación y en la notificación aparece quiero mostrarlo acá lo que está en el correo que yo me manda una captura de pantalla a través del teléfono que lo mismo que me mostraba que lo que le había llegado ahí en el correo y dice inversores deben realizar su pago único de impuestos que validará su inversión especialmente aquellos con grandes fondos de inversión necesita depositar en el plan 3 impuesto internacional un pago que ellos tienen que hacer de 500 dólares o su equivalente en bitcoin de 0.0 24 bitcoin ya a nota de ser global world cripto esa es la plataforma el sitio web que el estafador le dijo que se tenía que registrar para que ella vaya viendo su cuenta etcétera dice que global world cripto no le cobra por el retiro este un depósito normal que se agregará a su cuenta y servirá como inversión en el plan a para su ganancia del 50% sólo puede acceder a su portal de retiro y retirar sus fondos cuando realice este pago ok entonces imagínense todo el proceso lo que le estaban diciendo entonces desde ahí ya le estaban advirtiendo ya había visto el dinero ya le habían dicho que instalar a truiz guay le ya miraba este saldo de 30 mil dólares de 33 mil dólares e incluso yo estuve haciendo la prueba el día que ya se contactó conmigo y yo había visto un saldo de 67 mil dólares imagínense ya movieron una parte ya retiraron una parte se quedaron con esta otra parte para seguir engañando a más personas imagínense cuando yo mire cuando yo estuve viendo acá aprobando esto me aparecía aquí 67 mil dólares más arriba no yo le mandé unas capturas de pantalla a ella cuando hicimos la prueba ok tan bueno aquí lo teníamos vamos a ver acá aquí lo teníamos acá observa mira 67 mil 866 dólares cuando nosotros estuvimos haciendo la prueba yo le había puesto lo mismo billetera de estafadores ok entonces miren tenía 67 mil casi 68 mil dólares y ahora esta gente sacó plata ya retiró la mitad y se quedaron con otra mitad para seguir robando a tantas personas o sea esta gente está haciendo mucho daño está haciendo mucho daño y lo peor es que los supuestos contactos en telegram o en whatsapp cuando nos escriben pueden ser fotos falsas nombres falsos ya y el chip para ellos es como limpiarse con el papel higiénico así como lo está yendo porque tal vez un chip le va a costar un dólar sí y cuánto daño pueden hacer robando con ese chip que cuando ellos ya quieren y quieren cambiar de chip simplemente lo botan y se compran otro de un dólar donde le pueden sacar a ese nuevo chip miles y miles de dólares de beneficio entonces qué quiero decir con esto de que en telegram usted va a ver mucha información como esta ok como esto pero qué pasa con ese chip que estoy mencionando pues sencillamente usted va a ver personas que aparecen así observa cuenta eliminada porque muchos de ellos te saludan te dicen hola hola o hi en inglés te escriben soy fulano de tal entonces cuando en tu observas en tu telegram o en whatsapp que tal vez ya se borró un contacto ya no tienes contacto como en el caso de telegram aparece como cuenta eliminada aquí pueden haber unos que otros un par de personas que tal vez se le dañó su teléfono tuvieron que cambiar y eliminaron la cuenta anterior pero la mayoría de esto que está acá son personas que te escriben y miren cómo comienzan ellos a escribirte hi o hola soy fulano de tal cómo te encuentras cómo está tu día comienzan así a decirte cómo está tu día cómo te encuentras te escribo porque estamos un grupo en un grupo de negocio donde concordamos o mejor dicho estamos en un grupo donde concordamos y por eso te escribí ya entonces todas estas que dicen cuenta eliminada muchos de ellas son cuentas de personas que simplemente comprar un chip ya simplemente son personas como acá observa hello hay ya personas que compraron un chip que hicieron abordar a otras personas a contactar así para tratar de estafar entonces ten mucho cuidado cuando te dicen hay cómo está tu día soy fulano de tal y lo peor de que a veces salen con nombres extranjeros con nombres gringos con nombres americanos y dicen ser y te hablan en español te hablan en español pero tienen nombres americanos ya ok como es así como eso resulta que esta amiga que me escribió me dice que esta persona se llama thompson me pasó el contacto como él escribió por whatsapp aquí vamos a ver podemos venirnos acá este es el contacto de esa persona aquí lo podemos ver observa este es el contacto pero este usuario tiene un instagram de acuerdo tiene un instagram y me pasó el contacto de él acá observa así aparece en instagram yo lo busqué y es lo que te quiero mostrar aquí están mira este es el contacto del supuesto administrador la persona que está estafando mire esto tiene 15 mil seguidores 15 mil seguidores ok eso es lo que tiene esta persona ahora que tan real sea esto puede ser puede ser puede ser que esta persona está copiando datos falsos puede ser verdad a como puede ser que no pero esta persona está estafando si usted está en este grupo sigue esta persona y usted y usted está viendo este vídeo puede testificar y puede corroborar esto que yo estoy diciendo y mire esta es la dirección del sitio web que le hizo este hombre que se registrara a esta amiga a esta dama que se registrara le dice regístrate después que le contactó por whatsapp le dice regístrate aquí a esta página web le dio clic y lo lleva a la plataforma que él está utilizando para robar y usted se va a dar cuenta que esta plataforma es muy similar a muchos negocios que quizás a usted le gusta sistemas de inversiones pues se mira muy rápida la plataforma muy fluida ya observa mira uno siendo nuevo uno dice wow se miren se mira totalmente profesional se mira muy bonita muy elegante y observe señores para los que dicen de que mire que ese negocio está registrado con certificación registrado en tal lugar observa eso no significa nada estos certificados no significan nada ya sabemos que esto es mentira esto puede costarle 10 dólares y cualquier persona lo puede hacer es falso no se deje guiar por esto si esto no sirve de nada entonces esto es sólo un enganche para demostrar que ellos son legales supuestamente ya entonces observa y aquí están los planes este el plan supuesto que le ofrecían a ella de seis días donde recibía el 25 por ciento más sin embargo sin embargo cuando finalizó los seis días se lleva la sorpresa que tiene 33 mil dólares bueno cuando nosotros vimos él estaba se miraba en 67 mil dólares tenía acá ok ahora me muestra a mí que hay 33 mil ya retiraron la mitad se quedaron con la mitad y esta mitad la tienen trabajando para seguir engañando a las personas entonces el estafador le decía regístrate en esta página primero la bordo habló con ella le ganó la confianza y le dijo te va a registrar aquí para que tú veas tu cuenta cómo va creciendo etcétera y una vez que ella ya quiso retirar el hombre le contactó le dice ya se va a terminar va a recibir una notificación a tu correo y en el correo pues ya miramos ya leímos que le estaban diciendo que esta esta plataforma no cobra sino que él son impuestos de ley porque tiene gran inversión grandes ganancias y para retirar esas grandes ganancias tiene que pagar en base a la ley entonces le estaban pidiendo esos 500 dólares ella me comentaba que lamentablemente los dio y nunca recibió su dinero ya y hasta entonces miro el vídeo que yo le hemos que yo le comenté al inicio de un vídeo que había subido ya tiene casi un año o ya tiene un poco más de un año y mucha gente sigue siendo engañada estafada por estas personas que no tienen temor a dios definitivamente ok entonces esta persona si usted lo conoce usted ha sido engañado puede que usted comente le invito a que comente ya y hagan público y lo denuncie a este hombre ok puede ser foto falsa puede ser una foto cualquiera ya hay mucha gente que te contactan por telerand o por whatsapp ya y utilizan fotos de personas que se hacen pasar por mujeres y tal vez son hombres ya o tal vez pueden ser mujeres realmente pero pero lo que sucede que tal vez esas personas están con otro nombre ya están con otro nombre esta persona supuestamente le hablaba de que tenía que depositar en pesos chilenos ya semanas atrás hay personas que me han contactado de también le decían y pero le decían tienes que depositar en pesos colombianos parece ser parece ser que las personas también se están animando a querer probar estafar y entonces por eso vemos de que hay personas que se tienen que depositar en pesos chilenos otros en pesos colombianos otros en pesos mexicanos entonces porque porque parece ser que hay algunos que se están animando a aprobar si entonces usted tiene que denunciar pero antes de denunciar para que usted no caiga en esta trampa usted tiene que identificar cómo es que ellos los abordan primero los agrega a grupos de whatsapp o le escriben hi hola cómo está tu día haces trabajos de inversión o trabaja negocios por internet y si eres nuevo te llama la atención y te comienzan a decir mira tengo una plataforma y puede ganar en 24 horas mucho dinero puede invertir un mínimo y ganar 10 veces más lo invertido entonces ahí comienza el enganche comienza el juego mental ya tú obtienes un dinero depositas y todo lo hacen muchas veces en estos grupos ok acá en estos grupos aquí tenía esta frase aquí aquí lo teníamos ya donde invertían 100 y retiraban mil entonces muchos tienen que este enganche con ellos ellos tienen este enganche y así comienza el proceso ya sea que te comuniquen internamente con ellos a cada cual administrador de este grupo o te dicen registrarte en x página como el caso de esta persona de esta dama que la contactó este señor y le dijo registrarte acá que ya vimos este sitio acá y cuando se registran pues ve dice oye todo esto se mira legal aparece el supuesto certificado de legalidad ya que esto ya sabemos que no significa nada entonces caen en la trampa y cuando quiere retirar le dicen no te podemos enviar allá donde tú indicas porque ya tenía binance y tienes que instalar otra billetera de confianza ese truco al entonces le hacen instalar truco al le guía en el proceso como yo le expliqué vete a configuraciones vete a billetera le das al al icono de suma o la crucecita y agrega la dirección y aparece entonces esta dirección con el ojito a observa mira 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 perfecto observa mira ahora lo que muestra 65 mil dólares está viendo está viendo todo lo que estas personas están haciendo nos decía antes mostraba 33 mil ahora muestra sesenta y cinco mil dólares ya se dio cuenta voy a regresar billetera selecciono mira sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis punto treinta y dos como mira eso usted señores como mira eso ya entonces con esto están engañando a las personas no se deja ir de boca dice guau eso es mío si señor eso es suyo pero tiene que pagar quinientos dólares mire cuando usted lo pague usted mismo va a recibir esa grande cantidad va a dejar de perder esos sesenta y cinco mil dólares por no pagar quinientos entonces comienza la mente a traicionarnos un juego mental porque porque ya tus ojos vieron semejante suma de dinero que quizás nunca has tenido en tu vida y ganaste fácil no hiciste nada sólo invertiste y quien le hizo el trabajo fue el supuesto negocio o el supuesto estafador ya y te deja guiar y eres estafado esto es lo que están haciendo las personas repito esta estafa están variando porque hay carteras que no aparece el ojito no aparece y hay otros que le dicen hay otros que le dicen soy menor de edad tengo un dinero no lo puedo retirar si tú lo haces vamos mitad y mitad te voy a dar las doce frases de seguridad viene la persona instala las doce frases de seguridad siguiendo los mismos pasos cuáles pasos esto dando clic a la crucecita al símbolo de suma ya tengo una billetera y le da billetera multimoneda y aquí uno puede importar las doce frases de seguridad aquí entonces viene vienen las personas recibieron las doce frases colocan las doce frases y se dan cuenta ya se crea la cartera y miran una cartera nueva donde tienen esos fondos ya vamos a poner que ésta sea la cartera de esa persona si vamos a poner que sea sea la cartera donde instaló las doce frases de seguridad dice hoy es 65 mil dólares voy a retirar pero a veces aparece en usdt para que usdt porque si es usdt de la red de tirion necesita tener un saldo de tirion para poder mover esos usdt si es usdt de la red de tron necesita tron para poder moverlo usted ya sabe ok si hay personas nuevas que están viendo esto en cada red tiene una base una moneda base y usted necesita tener esa moneda base para pagar las transacciones y poder mover esas otras monedas o toque ok entonces usdt para que tú lo puedas mover necesita tener moneda base en este caso hay muchas personas hay algunos que me escribieron y me decían recibí usdt el usdt era en ethereum y yo tenía que recargar ethereum entonces que hicieron ponían las doce frases de seguridad miraban este saldo y necesitaban ethereum entonces comenzaban a recargar que 10 dólares 20 dólares en ethereum para tratar de retirar ese dinero y que sucedía que cuando el dinero entraba a esta cuenta un ejemplo vamos a poner que ésta sea la cuenta entraba a la cuenta inmediatamente en forma automática se movía desaparecía el dinero se movían automático a otra cuenta entonces son billeteras trabajadas entonces a veces uno cree que esta persona es tonta dice uno porque me ofreció las doce frases de seguridad como es posible que esta persona me ofrezca a mí las doce frases de seguridad porque porque sabe como como ellos jugar con la mente de las personas como tratar de llegar se hacen pasar por tontos por novatos te ofrecen las doce frases de seguridad sabiendo que jamás jamás de los amases tú tienes que ofrecer tus doce frases de seguridad a otras personas porque si una persona tiene tus doce frases de seguridad puede tener el control total de tu cuenta y de tus fondos entonces como los estafadores saben eso se hacen pasar por tontos si por tontos por gente sin experiencia y caen en la trampa aquellos que supuestamente son inteligentes y que no son tontos si caen en la trampa instalan la billetera en las doce frases de seguridad miren el dinero y agregan fondos y miran que esos fondos desaparecen automático en automático si entonces son modalidades que están variando estos estafadores quise mostrar esto entonces yo sé que ha sido un poco largo el vídeo pero creo que ha sido de gran utilidad toda esta información repito entonces te abordan por por redes ya sea por facebook es muy poco he visto pero whatsapp también es poco pero más en telegram ok muchos dicen hola hay como estuvo tu día hace sistema de inversiones soy fulano de tal vivo en tal país y tú dónde eres ya hay personas que me escriben mira soy fulana de tal una mujer vivo en tal país y tú de dónde eres quiero hacer amigos tú de dónde eres haces negocios por internet etcétera pero tienen nombre te hablan español pero tienen nombres gringos nombre americanos ya entonces ahí hay como algo raro sí y cuando te vas a ver el perfil aparece en nombre de viajes personas que no parecieran personas latinas de acuerdo entonces te escriben así ya cuando ellos se aburren eliminan el chip y aparece así cuenta eliminada como le mostré anteriormente acá en telegram luego te agregan al grupo comienzas tú a ver que se adulan entre ellos mismos de acuerdo gracias al administrador por el pago gracias a esto y lo otro y miras esta publicidad ganas 10 veces lo invertido es decir invierte 100 y recibe 1000 en 24 horas jamás un negocio te va a dar esos señores jamás ya ok algunos hacen el proceso interno porque dicen tienes que hacerlo internamente con el administrador del negocio otros te dicen registrarse a una página como el caso de mi amiga entonces le hacen registrarse en la página mira hoy dice está profesional está bonita la página tiene un certificado ella cae en la trampa y que una vez que ya pasa el plan de inversión como en el caso de ella que era de seis días ya mira que tiene más de lo que le ofrecieron supuestamente en seis días le iban a pagar 25% ya y no es así recibió más miles miles de dólares ya y le dice que por tener grandes fondos para retirar necesita pagar un impuesto de ley ya necesita pagar un impuesto de ley para poder retirar ese dinero le dicen primero bueno instala entonces la billetera de truce wallet ya miro el fondo le tiene ella ya comienza a la mente traicionarle entonces ella dice voy a conseguir los los dinero que le estaba pidiendo 500 dólares lo envía y le dicen ahora otro pero otro problema otro obstáculo y le dicen que como ha crecido le dicen el siguiente enganche como ustedes vieron ahí verdad decía 33 mil y después miramos que dice 65 mil ya entonces le dice como tus ganancias han crecido tienes que dar otro impuesto y así se lo llevan poniendo pero está tras pero tras obstáculos ya puras mentiras para sacarte más dinero si diste dinero la primera vez ya van a seguirte sacando más dinero hasta cuando hasta que tú abras los ojos si a que tú abras los ojos en este caso pues le sucedió a ella y me dice puedes hacer algo para que la gente pues siga advertida de que no caiga en esta trampa entonces este es el contacto de esta persona ya si usted ha pasado por esta misma situación usted puede pues bueno dar su experiencia no sé qué tan real sea esta cuenta ya pero dice que tiene más de 15 mil seguidores se llama el thompson ya aquí dice todo esto este mismo número es el número que aparecía acá en whatsapp que mostraba la amiga ok este número que la persona que había contactado se vemos esta misma persona si es el mismo número observa 44 74 17 aquí está 44 74 17 de acuerdo entonces cuidado cuidado caen en la trampa de este estafador si cuidado caen en la trampa así están operando muchas plataformas ya de negocio que te dicen gana tanto recibe tanto y le comienzan a pedir y a obtener a pedir más dinero a presentar obstáculos y así que tengan mucho cuidado esta plataforma es mentira es un engaño no caiga en esta trampa y tenga mucho cuidado entonces en general de todos los estafadores que te escriben por las redes sociales por telegram por whatsapp por facebook principalmente por telegram ahora están utilizando instagram como ustedes lo están viendo ya les contactan publican cosas ahí creyendo que haciendo aparentar de que son cosas reales que tú puedes confiar pero no no es así ok entonces esto es lo que yo quise mostrarle actualizarle y decirle algunos tips de cómo es que los estafadores están abordando a las personas para estafar para robar y lamentablemente pues esta amiga salió perjudicada le estafaron le robaron y hay muchas personas que están cayendo en este tipo de trampa muy bien entonces te dejo esto aquí esta información espero que tú lo compartas le des like te suscribo a mi canal si no lo has hecho para que tú puedas seguir recibiendo notificaciones de nuevos vídeos que estoy subiendo de diversas temáticas principalmente pues hago vídeos relacionados con negocios por internet pero unos que otros vídeos algo relacionado con tics de computadoras ya y otras cosas ok entonces te invito pues que puedas estar alerta pueda suscribirte y puedas pasar esta información a tus conocidos compártelo para que lleguen más personas esta información y no caigan en las trampas de estos estafadores sinvergüenza degenerados que no tienen temor a dios y que no le interesa la situación de las personas muy bien entonces me despido de ustedes que dios me le bendiga y nos miramos hasta otra oportunidad bendiciones